Hace dos meses tuve la oportunidad de experimentar una viralización de un video llamado La mejor planta premium de plantas contra zombies 2 Este video me consiguió muchos suscriptores, les agradezco mucho por todo el apoyo Pero también recibí comentarios bastante chistosos y bastante tontos Y hoy vamos a verlos en forma de humor Así que muchas gracias por viralizar este video que casi llego al millón y me consiguió muchos suscriptores Muchas gracias a todos y vamos a ver estos comentarios bastante chistosos Que ojo, es solo humor, no se vayan a ofender por favor Así que sin más que decir, comencemos ¡Hace un video de combos! No, por favor, no me conviertan en youtuber genérico de plantas contra zombies ¡Pobre güey! Yo viendo que es lo que hice porque las plantas se clemente es guisante y lloras ¿Qué? O sea, ¿qué? ¡Cómo mieres sapo hongo! Porque también da soles Que sea la fusión de una girasol y una carnívora no la hace buena planta, amigo ¡No! ¡Es Sam! ¡A gritares de fuego! Si te refieres a lanzaguisantes de fuego, no es premium, es gemium Cuesta gemas, así que no lo podía poner La mejor planta de plantas contra zombies 2 ¡Lanzaguisantes prehistórico! No sé si leíste el título, pero ahí dice premium Además que lanzaguisante se dice primitivo, pero bueno, no importa Ne es florecimiento dorado, es poca poca ¿Poca? Oh, la poca, no, como que no conozco esa planta Mi planta favorita es la carnívora que te come la cabeza y te convierte en lanzaguisantes carnívoros No, bro, ¿por qué le metes hacks al plantas contra zombies? ¡Es la Gizantrayadora! Ah, bueno, esto ya no lo voy a decir más veces ¡Mega Gizantrayadora no es premium! Perdón, montón, recargarse, te arruiné la fiesta, no sé cuál es la mejor Ok, supongo ¡Es el lanzaguisante carnívora! ¿Qué obsesión tienen con esta planta? Está toda chafa ¡La Valle de Soja! No sabes que yo y ella somos un buen combo Porque primero ella y luego yo Buenas estos momos en comentarios de YouTube ¡Es la Mega Gizantrayadora! Ya no lo voy a repetir, ya no lo voy a repetir ¡Es la Mega Gizantrayadora y punta! Ay, ¿no hay otro tipo de comentarios? Yo creo que es la Petaceta No sé si leíste el título del video Pero ahí dice de plantas contra zombies 2 BBZ ¡Oh, no! ¡Me odia! ¡Asterisco se deprime! ¡Asterisco! ¡Qué animal! ¡No me importa si eres un guizante! ¿Por qué? No sé por qué mucha gente creyó que el protagonista del canal era el guizante Más que era solamente un invitado Y el protagonista realmente soy yo Pero pues XD ¡Cállate! ¡Ya son buenas! ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Me cayó! Mejor si me cayó No me vaya a despertar en bolsas ¡Chau! ¡Son Flags! ¡Eti es fe! ¡Ja, ja! Bueno, este comentario sí es bueno Por eso lo puse aquí ¡Noooo! ¡Sí! Amigo, no sé si te sabes el gameplay de plantas contra zombies Pero se necesitan soles para poner las plantas que pueden matar zombies Pero bueno ¡Corrijo! ¡Es la planta carnívora! ¡Y quien soporte! Bueno, pues sí La verdad La carnívora es la mejor planta premium Sí, pues sí Es que disfruten el juego Mejor disfruta el video y ya XD Veo que tú estás algo fuera de moda Esa no es la mejor planta de todas plantas como zombie 2 La mejor planta es la poderosa de todas y la nueva planta que acaba de salir La mega guisantalladora Que simplemente está rotísima ¿Qué onda con esto? O sea, ¿qué tenía que ver la moda? Literalmente la guisantalladora no es premium y ya ¿Y pocra? ¿Y arroz bomba pegajosa? ¿Y peluda de bresal? ¡Te refalta calle, pibe! ¡No sabes nada! ¿Y a ti como que te falta escuela porque ni escribir sabes? ¡No! Top respuestas que causan muertes Número 1 ¡Nadie! El niño piñaló sin saber mucho Bueno, al menos ya vimos que el niño es otro ¡Ja! ¡Tonto! Tu amigo tiene razón O sea que... Ay, no, ya no voy a decir nada Te odio ¿Oíste? Oh, no me odia Oh, no me odia Ayuda ¡Noooo! Tengo hemorroides Contesto Las que puso son más fuertes y útiles que él ¡Ja, ja, ja! Soy muy malo Oh, no, qué malvado Es demasiado malvado Muy malvado No puedo ni verlo Otra rata Lo que dijo de disfrutar el juego que haga something ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, está bien Suficientes comentarios tontos por esta vez Recuerden que solo es humor Y espero que les haya gustado este video Recuerden que próximamente se viene un video muy especial Ya que se viene El juego de mesa de plantas contra zombies Así que preparaos sus mentes Que se vienen cositas Yo soy Zeblas del Polo Norte Me despido Dodo Adiós